Vamos a brindar señores Estoy llorando amargamente Por una chola que no me quiere Estoy llorando amargamente Por una chola que no me quiere Te quiero dice, te adoro dice Pero más tarde a Dios me dice Te quiero dice, te adoro dice Pero más tarde a Dios me dice Es el juramento verde Que bonito, que bonito No da viola bandida Reinaldo Sotamayor Empresa Fricius Dinahora Para mi gente Jaén Oye Nelson Alarcón Oye Tienlos Flores Para Dermalí Rojas Para Luisito Modraón Echa que pues Y esa mano arriba, esa mano arriba Todo el mundo Mis palmas, mis palmas Palmas para arriba sonando otra vez El juramento de las solteras En esta vida no vale nada El juramento de las solteras En esta vida no vale nada Ellas me dicen que soy borracho Pero no saben por qué yo bebo Ellas me dicen que soy borracho Pero no saben por qué yo bebo Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva Pablito Flores La olla en la vallecana Lo mejor El asesor Norteño Este es el juramento Para todas las solteras Para todas las solteras Éxitos que nos pertenece Para Mochilas de Mar Arriba 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 Al centro A Space Al centroих Al centro Luego adentro Arriba 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 Abajo Al centro Al centro Al centro Luego adentro Te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde a Dios me dices Te quiero dices, te adoro dices, pero más tarde a Dios me dices ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas para arriba! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Le expresa Riz y Bus! ¡Rigaldo Soto Mayor! ¡Para todos los pueblos en Perú y en el mundo! ¡Con cariño! ¡Ya llegó! ¡Y es aquí! ¡Bormirá un sexo! ¡Quiero que levante la mano! ¡Arriba la mancha más alegre! ¿Dónde está la mancha más alegre esa noche que levante la mano? ¡Arriba los solteros! ¡Que levante la mano!